Bien, señores, tenemos el placer de tener al arquitecto Gamal Michelén, quien es profesor de arte, arquitecto, profesor Advitam de la Universidad INSE, se enumeraron recientemente. Ah, me juré, me juré. Advitam. Y al licenciado Giovanni Tejada, quien es presidente, no, perdón, al arquitecto Hermes González Cavallo, quien es director de la Escuela de Arquitectura de UNIVE, y presidente de la Asociación de Arquitectos de República Dominicana. Antes de comenzar, quisiéramos pedirle a Gamal, que es vicepresidente de la Asociación de Galerías de Arte de República Dominicana, que nos ayude con un, que nos diga qué es el circuito de galerías que el maestro Solano está promoviendo. ¿Qué es el circuito de galerías? No, y el maestro Solano me invitó el sábado a una supergalería que acaba de inaugurar y se va a estrenar con el circuito. El circuito se hace en muchos sitios, por ejemplo, en Miami. ¿Qué es un circuito de arte? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. En Puerto Rico se hace a pie, en otro sitio, en autobús. Porque en Puerto Rico sucede que algo interesante es que todas las galerías están en la zona histórica. Esa que trabajó don Ricardo Alegría, que murió hace poco, que hizo un trabajo excepcional. Y la gente va visitando de galería en galería en la noche. En el circuito que Milde Canahuata es la presidenta de la Asociación de Galerías de Arte. Y la idea básicamente, ella ha sido la promotora principal, porque es una luchadora, Milde. Se supone, bueno, se ha hecho ya en autobús, que la gente se sube a un autobús, un can, y va visitando galerías, y esa noche visita 10 galerías, 5 la que pueda. Y eso anima la actividad artística y cultural. Entonces ellos tienen el circuito de galerías. ¿Cuándo es el...? Este jueves. Este jueves. ¿Solamente un solo día? Sí, el tercer jueves de cada mes. El jueves, 20 de septiembre de 2012, de 7 a 10. ¿Cómo van a recorrerla? Bueno, hay un autobús. Hay un autobús aquí, bien. Bien, de 17 a 13 de la Asociación de Galerías de Arte, el Ministerio de Turismo, Azonadores, y foto, imagen. Bien, vamos a hablar con el arquitecto Michelén y con el arquitecto González. Veo que dice González, y recuerdo justamente en arquitectura, que República Dominicana tiene características muy especiales, tanto en la arquitectura como en los arquitectos. Como hemos tenido diferentes etapas, la etapa colonial, la etapa republicana, la moderna, nosotros tenemos muchísimos edificios que son emblemáticos de cada etapa. Inclusive, usted ha tenido la oportunidad de trabajar en la restauración o en las recomendaciones de restauraciones de casas y edificios de diferentes épocas. ¿Realmente en la arquitectura es creatividad, modernismo o restauración de lo viejo? No, las tres cosas. Vamos a definir arquitectura en primer lugar. Arquitectura significa la primera de las artes. Arquitectura. Porque los griegos llamaron al arte tecné. Ahora hay mucha mística con los artísticos, los arquitectos, artistas plásticos inclusive. Pero el arte es un oficio, Julio, como cualquier otro. Para un griego, hacer un zapato bien hecho a mano y hacer una escultura, eran dos artistas los que estaban trabajando. Entonces, ¿por qué la arquitectura...? Porque el zapato era una obra de arte. Era una técnica, que el individuo desarrolló una habilidad. Entonces, se le llamaba artista. Artesano. La palabra técnica viene de tecné, donde viene arte, básicamente. Artesano. Ahora, ¿por qué la arquitectura es fundamental? La arquitectura es la primera de las artes porque es la única que tiene cuatro dimensiones. Las tres que uno conoce. Y la cuarta que es el tiempo. O sea, nosotros nos movemos dentro de la edificación. Ahora, ¿es arte la arquitectura? Yo creo que sí, decía Le Corbusier que la arquitectura es un hecho plástico. Entonces, obviamente es arte. Y la restauración es importante porque lo que tú proteges es la memoria. Pero lo nuevo también es importante. Yo pensé, cuando tú dijiste González, con el apellido de Hermes, que tú te vas a referir a Guillermo González. Sí, Guillermo González, que la mayoría de los edificios de cierta época, tú ves que... No, y en la ciudad colonial hay algunos edificios que se hicieron después. En Gascuay hay muchos. Creo que el Jarago lo hizo un González, creo. El Jarago, Guillermo González. Pero es un modelo. Y el Jaragüita al lado. El Jaragüita, Guillermo González. El español. Oye, hicimos proteta con carteles y todo, pero solo nos quedó la nostalgia de una canción. De Lula sobre el Jaragüita. Sí, Lula. No se pudo ahí. Mira, Guillermo González fue un personaje. El Jaragüita tiene ahora un aniversario, por cierto. No sé lo que... Pero sería interesante, Hermes, la sociedad arquitectura asumirlo. Porque está un poco olvidado. Un individuo que es el padre de la arquitectura moderna dominicana. ¿Quién? Guillermo González. Fue el responsable de la Feria de la Paz, el principal. Y fue un hombre que murió en la ruina prácticamente. Olvidado. Bien. Hay algunas obras, Hermes, que también marcan ciertos maestros nuevos, modernos, como el caso de Calventi, el caso de Goico. Billy Reed. ¿Verdad? Billy Reed. Son fueron los... Así es. Cuki Batista de Santiago, representante de Santiago. Sí, precisamente. La arquitectura, como usted comentaba, es arte y es la escenografía de las ciudades. En ese sentido, las obras icónicas a través de las épocas nos marcan, o sea, nos recuelan esa memoria histórica de nuestro porvenir y de nuestro devenir humano. Monsito, Monsito Báez era arquitecto. Ingeniero. De Andino es arquitecto. Ingeniero. Ingeniero civil. Martínez Burgo es arquitecto. Ingeniero. El hijo arquitecto, José Ramón Martínez González. Sí. Mira, otro olvidado de Monsito Báez. Oye, Monsito Báez trazó a Máximo Gómez. Tiene unas anécdotas fantásticas. No, porque, por ejemplo, el arquitecto Hernández, que fue que trazó... No, que trazó a Máximo Gómez fue Hernández. Rafael Hernández. Sí. Pero Monsito participó en él. Mira, él tiene una historia interesantísima. Balaguer mandó fuera a algunos arquitectos a observar ciudades en el mundo. Y cuando vino la transición, me cuenta Rafael, que no quiere venir aquí, no sé por qué. Ah, Rafael Tomás. Rafael Tomás podría ser... ¿Usted sabe con quién debía ser un programa bueno contigo? No, pero ese es mi amigo de la alma. Sí, pero no. Ahora está corriendo en el mirador y no, ni siquiera nos oye. Yo lo voy a llamar. Él debería sentarse ahí. Mira lo que pasó. Cuando mataron a Trujillo, él trabajaba en la sindicatura. En la sindicatura de... Y en medio de la crisis, Balaguer le dijo, prolonga a la Máximo Gómez. Entonces, rompieron, solamente llegaba hasta la México. Ok. Entonces, la prolongaron y la unieron con lo que hoy es la... La UANGO. No, no, la Máximo Gómez, porque eso antes era tiradentes. Era el cementerio de la tiradentes. La calle esa era la tiradentes. Ok. Se llamaba el cementerio de la tiradentes a lo que hoy es la prolongación Máximo Gómez. Que entonces ahora va de Georgia Washington al puente presidente Troncoso. Pero él hizo... Y había un bloqueo, ¿cómo se llama eso? La OEA tenía puesta una sanción a Trujillo y no nos vendían el AC-30. Y tuvieron que hacerlo en Pedrae. Solamente le pasaron el rodillo y él, porque no se pudo. Pero esa gente, arquitecto, yo creo que debemos hacerle un reconocimiento. Así es. Mire, usted tocó el tema urbano de la ciudad. Y esos fueron los visionarios que, desde décadas anteriores, manejaron esa estructura de ciudad que hoy tenemos. Y ese fenómeno que usted comenta, el doctor Balaguer, Balaguer a lo mejor sin una vista en términos de sentido, fue visionario en el sentido de enviar a esas personas a Francia, a Nueva York, a Filadelfia. No, pero cuando usted tenía vista. A él veía en ese tiempo. Y bueno, esas personas no necesariamente importaron un modelo, pero ese es uno de los fundamentos en que la ciudad creció. Y era el fenómeno, el sistema urbano de Balaguer era generar diferentes puntos pericentrales a la ciudad y enlazarlo con vías para que la ciudad se desarrollara en ese sentido. O sea, un ejemplo de esto es el mercado de la Duarte. Es lo que es la Plaza de la Bandera, donde está el Centro Institucional de la Junta Central Electoral, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, y la ciudad se iba desarrollando en ese orden. Decía Federico Enríquez que lo que antes era suntuario, ahora es usuario. Así es. Y yo quiero preguntarle, ustedes como arquitectos, que tienen una visión diferente, porque tienen el conocimiento de causa, cuando ustedes andan por la ciudad, ¿qué les choca y qué les hiere, Gamal? ¿Qué te duele? Sí, oye, qué buena pregunta. ¿Qué te duele cuando tú... Mira, no sé si un arquitecto lo doy. Yo sé que Jesús Musa en Macorí vive llorando. No, pero Jesús quiere a San Pedro. Sí, quiere a San Pedro. Me pone a viajar para allá, y de gratis. Fíjate una cosa, Julio. Realmente voy a criticar la clase nuestra. Mira, el arquitecto de cierto sentido, con todo el respeto, somos depredadores. Porque el primer delito que uno comete es que uno destruye la naturaleza para hacer edificios. Claro, hay manera de hacerlo bien. Entonces, cuando tú ves una ciudad en que los edificios te agreden, porque caminar por una ciudad es un evento pedagógico, en cierto sentido, es peor todavía, porque tú sientes que el delito es mucho mayor. Entonces, esta ciudad está muy mal concebida. Y esta es una ciudad, aparte del calor, una ciudad agresiva, donde tú no puedes caminar. Yo a veces he decidido ir a pie a algo, y se para un amigo, ¿te pasa algo? Como si la piel no fueran para usarla. Entonces, es una ciudad... Te paran, si vas a cruzar una calle, se para un amigo. Por ejemplo, la misma zona histórica, si hicieran un parqueo, por ejemplo, de Ojo de la Plaza España, otro donde está la Avenida del Puerto, y hicieran peatonal en muchas calles... Dijiste muy rápido algo, dijiste muy rápido, que la gente no sabe. Una de las más grandes plazas que hay en el mundo es la del Zócalo de México. ¿Tiene un parqueo debajo? Además, esa plaza no es histórica. Eso fue un invento cuando Balaguer. ¿El qué? Esa plaza no es histórica. Lo que había frente al Alcázar de Colón era un caserío. Un caserío y una calle. Entonces, esa plaza fue un invento, que es una plaza muy desolada, a la que yo le pusiera una fuente o árboles. ¿A la plaza de España? Sí, a la plaza del Solazo. Le dicen el Solazo porque en lo que tú... Eso no es, eso no es, es verdad, eso no es colonial, eso se inventó. Sí, sí. En lo que tú vas a desplazar al Alcázar, se te escarcía el cerebro. Sí. O sea, es una plaza desolada que hubiera tenido árboles, que es lo mismo que yo hubiera hecho con la plaza donde está el Gorila. Yo le hubiera puesto muchos árboles y más nada, arborizarla. Sí, porque ahí lo es un... Arquitecto, en el caso de nosotros, que hemos vivido en esta ciudad desde que nacimos, uno recuerda que tiene una ciudad de un solo piso y verde. Así es. Por ejemplo, usted caminaba por Gascue y todo el mundo tenía en su patio, que eran generalmente solares que oscilaban entre los 600 y los 1000 o 2000 metros, en algunos casos. Usted encontraba frutas de todo tipo. Es lo mismo en Villafrancisca, en Villajuana, en la parte alta, donde vivía la gente clase media-baja. Sin embargo, ahorita se encuentra que en el barrio de la Lotería, por ejemplo, en una calle de 6 metros de ancho, hay 60 o 70 torres de 9 pisos. ¿Quién controla eso? Bien, quien debe controlar esto es directamente el Estado. Con la mitad de los carros en la acera. Hay unas variables a visualizar en ese sentido. O sea, el Distrito Nacional se ve compelido por el límite natural, que es el litoral del Mar Caribe, y las nuevas demarcaciones. Entonces, hay un elemento atractor al Distrito Nacional, que es, como dicen, donde se hacen los cheques, y todo el mundo tiende a venir al Distrito Nacional. Eso mismo ocurre en otras ciudades, como Ciudad México, Río de Llanegro y demás. Pero la hiperdensidad a la que usted se refiere, que es que todo el mundo quiere vivir en este centro, realmente tiende a generar un crecimiento en altura. Y donde esos predios, esos territorios, tenían mil metros cuadrados y vivían solo cinco personas, ahora lo que se hacen son torres de 16 unidades de apartamentos. Pero le rompen el esternón a la tierra. Exactamente. Y le abren un hoyo. Y sobre todo, generan una afluencia, o sea, una frecuencia de uso que va lesionando la ciudad. Entonces, la manera de equilibrar esto a nivel de Estado es volver al verde. O sea, precisamente, tratar de insertar mayor cantidad de espacios públicos por habitante. Bien. Yo no quiero dañar la agenda del arquitecto Michelin, que tiene algo en la cabeza. Vamos a una pausa. Y yo prometo que no voy a externarle todas mis preocupaciones a unos arquitectos que no tienen decisión política, porque lo que podemos aquí nada más es mencionar. Hay que poner un arquitecto alcalde algún día. Algún día. Vamos a hacer una pausa. Seguimos hablando con el arquitecto Gamal Miquelen y el arquitecto Hermes González, que son arquitectos que trabajan en arte, en las clases, en las universidades. Pero el arquitecto González es el director de la Escuela de Arquitectura de UNIBE. El arquitecto Gamal Miquelen tiene que ver con los planes internacionales de UNIBE. Le decíamos que qué les preocupaba cuando ustedes ven y caminan la capital. Y lo digo porque cuando yo veo el polígono o el rectángulo, George Washington, Kennedy, Luperón, Leopoldo Navarro, vemos cómo hay una serie de sin razones, una serie de sin razones, que desgraciadamente están ejecutadas por arquitectos. Personas que consiguen un celular de 600 metros, le abren el esternón, le meten ahí dos niveles abajo, no ponen parqueos para visitantes, y crean un caos metiendo en ese polígono quizá 10 veces más habitantes de lo que existe la zona. Eso es lo que yo, que no lo soy, veo y vivo, de que como dice Hanley Herman hoy, ya no es un problema de hora pico. Aquí todas las horas son pico en ese sector. Específicamente, arquitecto González, ¿qué le preocupa? Precisamente ese es uno de los puntos, esa hiperdensidad poblacional que se está produciendo y que no tiene una meta establecida a 10 años o a 20 años. Me preocupa esto y que a nivel de Estado no se estén generando planes de espacio público a gran escala, sino se están generando aspectos de acupunturas urbanas en algunas zonas. También es preocupante el sentido de la publicidad urbana que se va manejando de una manera desmedida y que afecta directamente al paisaje urbano. Pero sobre todo, una gran preocupación es que el parque vehicular de Santo Domingo crece de una manera más vertiginosa que la misma población. Entonces, en ese sentido, sería importante darle un poco más de importancia a lo que son los entornos vitales de la ciudad. Ese polígono, ese gran polígono que usted ha mencionado, contiene diferentes zonas que deben ser consolidadas y que deben ser visualizadas a nivel de Estado. Y en cuanto a la docencia, en las aulas, ¿se le habla de eso? Porque después que salen graduados, entonces caen en el mismo error. Ustedes como arquitectos, una cosa es lo que dicen y otra es lo que hacen. Si vas a edificaciones, posiblemente en el ayuntamiento y en obras públicas hay arquitectos dirigiendo eso. ¿No están asociados? Sí, sí. Ahí tenemos una sociedad de arquitectos de República Dominicana. Que no es filial de Codia, ¿verdad? No, no es filial de Codia. Es una sociedad con otros criterios y otros valores. Y precisamente ese aspecto de la educación es uno de los vectores de la sociedad de arquitectos. Hay un término que se ha manejado últimamente, son urbanicidas y es el sentido de la que el arquitecto que aún tiene un criterio ético en su formación académica sale a la ciudad con el sentido mercurial fundamentalmente, no con el sentido de hacer ciudad. Entonces, en ese elemento, es fundamental que desde la academia se puedan establecer de manera propia. Pero mire, yo no sabía que había otra profesión que señalaba urbanicida, ¿verdad? Arquitecto, mire, cuando nosotros leíamos en medicina que hacían trasplantes de órganos matando personas para salvar a otras, yo siempre me preocupé, digo, caramba, pero para hacerle una extracción de un órgano a un ser tiene que estar vivo y matarlo. Y tiene que hacerle un médico. Eso mismo pasa con los arquitectos. Para hacer todas estas barbaridades, tiene que ser un arquitecto. Y yo te voy a poner, mira, aquí hay barro interesante a analizar. La gente sale de Ciudad Nueva, de la zona colonial, y llega a Gascue, que si era para personas adineradas. Ahí se hicieron viviendas hermosísimas. Gascue es una zona para mí, de la zona con más identidad propia, parte de la zona histórica colonial, es Gascue. Pero Gascue está siendo depredado por unas edificaciones sin control. La economía, ingeniero, porque acuérdese que estaba la ciudad colonial, luego vino Ciudad Nueva, luego vino Gascue, luego vino Universitaria, luego vino Naco, luego Arroyo Hondo. Entonces, eso es como va empujando el comercio, pero cuando tú tienes una persona que tiene mil metros en Gascue, mil metros en Gascue, 800 metros en Gascue, que lo heredó, que desaparecieron las fuentes de ingresos, pues lo que le echan mano es a la tierra y hace una torre, doctor, arquitecto. Pero se hace imprescindible aprobar un plan regulador en Gascue. Ahora, vamos a hacer dos ejemplos que tú citaste ahora, Naco y Arroyo Hondo, que son cosas muy diferentes. Naco fue concebido para gente de clase media alta, solares que iban de 600, 800 metros, casi todo. Y Naco funcionaba, de la Nacional Constructora, de los Nadal, creo que era. De los Bernal. Bernal, Bernal. Es que las dos familias tenían tenistas. Y el caso es que esas casas de un solo piso, a veces dos, bueno, la gente sobrevivía ahí, pero Naco es una zona muy... Pero Naco es una aberración, porque... Es muy agresivo. No, no, lo que pasó fue lo siguiente. En el 65 hubo un desplazamiento, un desplazamiento. Ocurrieron dos grandes fenómenos en la capital dominicana. La capital, apareció un término que dice, yo vivo del otro lado del río. El otro lado del río fue la división de la guerra, donde se peleó. La revolución fue muy importante. Entonces resulta que se paró y la gente rechazó. Por eso usted ve que lo último que se desarrolla, todas las ciudades crecen para los aeropuertos, excepto esta que se mantuvo, y todavía tú veas en una zona verde, mucha zona verde de aquí al aeropuerto, porque a la gente le tenía miedo a cruzar puentes. Le tenía terror porque se cerró el puente. Ya hay siete puentes, pero antes había el Duarte. Entonces aquí en Naco, todos los comercios del Conde sacaron sus mercancías y comenzaron poniéndolas en las casas de familia de los comerciantes del Conde. Esos españoles y esos árabes que tenían sus negocios en el Conde y en la Avenida Mella, comenzaron a ponerla en su... Ahí nace la novia de Villa, nace Agencia Bella, que se asilaron en sus casas y posteriormente modificaron el frente. Sí, pero la peor crisis son esos edificios altísimos pegaditos los dos. Ah, y eso es otro. O sea, que tú puedes oler la comida de al lado, que no pasan a Arroyo Hondo. Todavía son en Arroyo Hondo, sobre todo en la mejor zona que los pinos, en que pasear es una delicia por ahí. Pero no sucede en Naco, Naco es agresiva, pero a un nivel extremo. Y ya se siente algo en Arroyo Hondo. ¿Sabes lo que está ocurriendo? Que esa gente que tiene, por ejemplo, 5.000 metros en una vivienda porque la pudo comprar y edificar. ¿Sabes lo que está pasando en esos 5.000 metros? Que ya hay tres casas de los tres hijos adentro. Y ese fenómeno que usted mencionó, que realmente ese fue el criterio. O sea, los comerciantes de la zona intramuro que residían en esta zona, de Naco, entonces tuvieron que traer su mercancía y ya mire el fenómeno que se da. Ese sistema es conmutativo en todas las ciudades. Dese cuenta que hay zonas en sistemas lineales de ciudades del país donde ya es totalmente comercial. Y vamos a ver las zonas que se van consolidando en ese sentido de la misma ciudad. La Isabela Aguiar, en Cristo Rey también, en la zona este. O sea, hay zonas que ya son fundamentalmente comerciales por ese fenómeno. Y elmer se está trabajando en un nivel mucho, me consta. Sí. Elmer está recién nombrado director de la Facultad de Arquitectura en hacer un estudiante más consciente, más integrado a la sociedad. Así es. No un ente estéril. ¿Tú te acuerdas cuál era la formación nuestra antes? Vamos a una casa en Holanda, que ellos, cosas que no tenían que ver con nosotros para nada. Y hay una preocupación ahora mismo. Allá se han hecho hasta congresos y seminarios que en la práctica se hace una edificación en un sitio específico de aquí. Bien, precisamente una de nuestras invitaciones a Revita 110, doctor, es que en noviembre vamos a estar tomando, tocando un tema fundamental, no solo para el país, sino para la región. Y públicamente invitamos a la Revita 110 para abordar este fundamento. Y es el Fundamento de la Arquitectura Turística. Art Tour. El Art Tour, que tiene su segunda versión en este año. Y es buscando como tema una marca región que no la tiene o no se tiene a nivel de región Caribe. En ese sentido, externamos una invitación directa a ustedes para que, si es posible, algún programa... ¿Y hay suficiente material para hablar de una marca país en arquitectura? ¿Hay suficiente obra? Sí, claro que sí. Y hay arquitectos que han trabajado... Porque tú valeste y eso es un país diferente. Así es, así es. Es del tercer mundo, del primer mundo al tercer mundo, como dices. Sí, eso es otra cosa. Así es. Precisamente en esa región este es uno de los emplazamientos de este proyecto, de este congreso, que es el Art Tour. Bueno, a una pregunta, las vías de comunicación, es decir, esa gran autovía del Este, ¿se puede considerar parte de la arquitectura o eso es ingeniería civil pura? Es ingeniería civil, pero yo estoy muy contento con el Autopita El Coral, porque está acercando la zona histórica al turista del Este. Señores, porque este país no es mujer y playa, o sea, este país es otra cosa, esta es la cuna de América, este es el país de las primacías. Entonces, estamos perdiendo eso. Además, el turista que gasta es el que va a la zona, a los buenos restaurantes nuestros. Y la zona debería asumirse completa para vender nuestra identidad también, nuestra dominicanidad, el ron criollo, el tabaco criollo, los dulces criollos, nuestra música, nuestra gastronomía. Pero mira, hay un problema. Yo creo que a mí no me gusta hacer poesía de cosas que a lo mejor hay que ser más pragmáticos y el negocio. Pero en el arquitecto yo veo tres arquitectos, o tres etapas del arquitecto. Uno es el muchacho que va a la universidad y le enseñan lo que debe de ser. Ahí es que se sueña, ¿verdad? Ahí es en la medicina, es el muchacho de los zapatos blancos, de la batica, de qué piensa. El arquitecto le enseñan lo que debió ser o lo que pudo haber sido. Entonces sale y comienza a picotear con unos dibujitos. Así mismo. Lo contrata a una firma para que le haga unos diseñitos y unas cosas. Entonces, ahí viene el problema. O se atora o explota y hace su propia firma. ¿Se permite contradicciones aquí? Seguro. Yo te voy a decir, mira, hacer las cosas bien hechas es negocio y deja dinero. Esa es mi convicción. Porque la cultura es una industria. ¿A qué viene un extranjero aquí a conocernos? Entonces, yo te digo aquí, aquí hay 40 restaurantes japoneses por uno de comida de gastronomía criolla. Es una cosa para mí insólita. Porque eso no pasa en Colombia, en Bogotá. En Colombia ninguna parte pasa. Eso no pasa en México. Pero eso es tanto como tú dices, que aquí los restaurantes criollos son puntos de turismo. Tienen dos o tres para enseñarles el turismo. Pero es que eso debe ser lo normal. Debe ser lo normal y lo otro una excepción. Es así. Pero aquí restauran chinos, hay dos. Pero el letrero es lo que más te llama la atención. Se quedó ahorita algún en el aire. Óyeme bien. Expreso chino. Comida china. Pica pollo. Y comida cría. Eso no se ha visto. Y una cosa interesante, mira. Porque él mencionó lo de tercer mundo y primer mundo. Mira, es hasta inmoral ganar mucho dinero y no beneficiar a la gente que te rodea. Yo, uno de los énfasis del Artur es la sostenibilidad. Tú no puedes crear un mundo mágico en medio de gente con una miseria espantosa. O sea, cuando tú impactas una zona, debes impactarla también a la gente que vive ahí. Sí, pero yo te pregunto. ¿Les resulta rentable a Romana Altos de Chabón? ¿Les resulta rentable a León, a El León Jiménez, el centro León? ¿Les resulta rentable a Rafaelito Perelló, el centro de Baní? Entonces yo pregunto, ¿por qué Puerto Plata? ¿Por qué San Francisco de Macorís? ¿Por qué San Pedro de Macorís no tiene esos mismos centros? Que van a ser como los todos. Que promueva. Porque hay una cosa. Tú tienes el caso de José Jacín que hizo la UCE. Hizo una dualidad. Pudo hacer una institución académica en ese pueblo. Pero en San Francisco... Pero eso es un plus de San Pedro de Macorís. Igual que la Nordestana. Pero yo te puedo decir que si los brugal hubieran hecho lo mismo, otras personas en San Francisco de Macorís hubieran hecho lo mismo, hoy tuviéramos dos o tres ciudades más. Es que mire, es que la ignorancia no es negocio ni la miseria. La cultura eleva el nivel de conciencia de los pueblos. Esa expresión de Pedro de Rucureño, yo sé que está un poquito quemada, pero no deja de ser verdad. Solo la cultura salva a los pueblos. Entonces yo creo, cuando tú impactas una zona como el este, por ejemplo, tú tienes que esa gente que vive ahí... O sea, hacerle escuelas, entrenarlo para que trabajen en los hoteles. Lo hizo Rainieri en Punta Cana. Y funciona. Dice, tiene su escuela para sus trabajadores. Y funciona perfectamente. Y tiene su barrio. Claro que sí. Tiene su mundo alrededor de... Eso es sostenibilidad. Pero hay que hacerlo así. Hay que hacerlo así. ¿Y se le está enseñando a los estudiantes eso? ¿O usted piensa hacerlo a partir de ahora? Bueno, no se ha estado haciendo y se va a consolidar. Es importante entender que la arquitectura no se aprende solamente en el aula. Por eso nosotros tenemos unos planes de sacarlos a la ciudad, a ver ciudad, a ver país. Es importante que ellos vean, que se vean en términos de estudiantes, qué ocurre en nuestras ciudades. Es fundamental. Una cosa, cuando se hace un edificio, ustedes tienen todos los requisitos que deben de llenarse en edificaciones de obras públicas y en el ayuntamiento. La gran ansiedad que yo tengo, por ejemplo, tú me dices a mí, mira, te voy a regalar un apartamento en Anaca. Te voy a regalar un apartamento en Anaca, que vale un millón de dólares. Digo, ah, gracias. Pero de una vez empiezo a venderlo. Porque si tú me condicionas a que lo viva, yo no viviría tranquilo, ni dormiría tranquilo, pensando que estoy viviendo sobre una falla y que puede ocurrir. ¿Ustedes están como arquitectos seguros de que todos esos prerequisitos se están llenando aquí? No, no. Realmente en eso ha habido un lastre a nivel del país. Sin embargo, hay un nuevo código antisísmico que está aprobado hace dos años. Pero ¿a partir de cuándo se está cumpliendo? Para ellos saber dónde es que no quiero el regalo. Se está cumpliendo. Imagínense que está cumpliendo de un lutro hacia acá. Y trajimos los japoneses. Sí. En ese sentido, trajimos unos especialistas japoneses a tratar. Porque allá sí que... Allá le ponen ruedita a los edificios. Sí. Esa es la tendencia. Y conceptualmente, permítame explicarle esto. Nosotros hemos tenido una desviación en el sentido de la sismoresistencia. Y es que en el país hemos hecho estructuras muy rígidas, que no son necesariamente las más apropiadas en el sentido de los sismos. Los japoneses lo han hecho de una manera más flexible. Y lo que hacen es que amortizan los edificios. Que tenga cierto nivel de arrastramiento. Y que puedan moverse en el terremoto. Ya aquí en el país hay algunos edificios que tienen ese sistema. Bien. En el caso de la docencia, ¿qué cantidad de arquitectos usted estima que se han graduado en universidades dominicanas? Mire, actualmente, graduados hay unos 9 mil. Graduados que han salido. 9 mil arquitectos dominicanos. ¿Y cuántos arquitectos están afiliados? ¿Al CODIA o a ustedes? En el CODIA hay 4 mil 800 arquitectos. Hasta el mes pasado, que se dieron las elecciones. Y con nosotros, que somos una nueva directiva, tenemos 2 mil 400. ¿Cuánto usted estima que están viviendo de la arquitectura? Bueno, mire, de eso mismo... Más de mil, ¿eh? Sí, más de mil. Y hay una comparación directa y es que nosotros superamos 3 veces la cantidad de arquitectos que existen a nivel de Caribe en las otras islas. Sin embargo, aún los arquitectos que demandaría el país en sentido ético, en sentido de desarrollo profesional, entendemos que pueden ser entre 15 y 20 mil por la cantidad de habitantes que se tienen. Siempre que hablo con puertorriqueños, le hago la misma pregunta. ¿Tiene el arquitecto alguna condición humana especial que lo hace diferente al resto de la humanidad? Bueno, precisamente, la facultad de arquitectura es una facultad de humanistas, del humanismo directamente. El sentido de la formación, de la creatividad y del tener que entender tantos factores, yo creo que sí. Pero sobre todo, universalmente. Yo quería decirte algo de eso. Es una pregunta casiosa esa. Yo recuerdo... No, antes era muy... Ahora no, ahora se han metido dentro de lo normal, pero antes era muy hecho. Me vino un flashback, como dicen los gringos. El primer día que entré a la universidad, en el primer día de clase, Roberto Vería, que ya falleció, nos orientó, la entrada, él era decano de la facultad. Y yo recuerdo perfectamente que él dijo esta palabra. El arquitecto y el ingeniero son gente muy diferente. El ingeniero es un especialista. Él sabe mucho de poca cosa. Si llega a saber tanto de tan poca cosa, no lo sabe todo de nada. El arquitecto es todo lo contrario. Él sabe poco, pero de muchas cosas. Y sabe tan poco de tantas cosas. ¿Por qué usted está discriminando? No, eso no es discriminación, no. Lo voy a criticar a los dos. No, la arquitectura no es una especialidad de una rama. Es una rama. No, yo respeto a los ingenieros. No, no, pero los arquitectos. Cuando tú le dices ingeniero a un arquitecto, usted lo aclara, es como tú le dices, señorita, un señor. Tú me lo dijiste ahorita. Y ellos se ofenden también. Y ellos se ofenden también. Señorita, señora no, señorita. Ingeniero no, arquitecto. Mira dónde voy a llegar. El arquitecto sabe tan poco de tantas cosas que sabe nada. Que no sabe de nada. Yo escuché a un español que trajimos de conferencita aquí decir que el arquitecto es un océano de conocimiento de dos centímetros de profundidad. O sea, él de todo opina, pero hay nada profundidad. Y eso es interesante porque te habla de música, de poesía, de muchas cosas. Y eso lo hace a un individuo integrado en muchos aspectos. Por eso nos preocupan aspecto ético, aspecto cultural, hasta gastronómico. Cuando un arquitecto diseña, porque él concibe la idea. Como tú diseñas, por ejemplo, un hospital. Tú estás trabajando con elementos gastronómicos, hospedaje, medicina, equipos médicos. Tecnología. Tú tienes que saber de todo. Construir es construir. Tú calculas. Lo otro, la concepción ideológica, forza al arquitecto a ser una persona más sensible a esas áreas. Y los linderos que hay, arquitectos. Es decir, las especialidades o las profesiones que son adyacentes a ustedes. Por ejemplo, la decoración interior, que ya es una profesión. O la jardinería, que ya es un paisajismo. Pero está teniendo especializarse. Por ejemplo, mi hija tuvo un año en Nueva York. El mismo ingeniero civil que tienen que ver. ¿Cuáles son las delimitaciones de ustedes? Hay inmensas colinacias en ese sentido. Por ejemplo, el arquitecto tiene que hacer paisajismo. Y el paisajismo es un tipo de arquitectura. Al igual que el arquitecto urbanista, el arquitecto... Hay una especialidad del arquitecto. Exactamente. Son derivaciones. Iluminación, tecnología, que es otro punto. O sea, ya la arquitectura tiene un 2.0. Y es que se hace más arquitectura virtual que arquitectura física. ¿Ustedes tienen algún evento que quieran invitar? Sí, vamos a repetirlo entonces. El Art Tour. Mire, el Art Tour, arquitectura de tipología turística, es el evento ícono de la Escuela de Arquitectura que se va a desarrollar en noviembre. Invitamos al público en general y a la revista 110. Este evento se desarrolla en dos emplazamientos, que es en la ciudad de Santo Domingo y en el recinto Carcana de la zona este del país. En este evento van a estar viniendo 10 países, representaciones de 10 países del área del Caribe, a tratar el tema por una marca región. Yo creo que el principal éxito de los dueños de UNIVE ha sido la selección de su personal. Tienen triunfadores en el caso del rector Castaño, que en los dos sitios donde Adi está dirigiendo, lo ha convertido en líderes, tanto de la educación como de la salud. Ahora ustedes tienen ese reto. Aunque yo no puedo decir lo mismo de los dueños. No sé cómo es posible que ellos... No cómense. Pero yo sí, yo no soy. Pero lo quiero felicitar porque la universidad ha logrado un espacio importante en la educación dominicana. Así es que Arqui... ¿Cómo se llama? Arctur. La segunda versión ya. La primera fue bastante exitosa y esta lo será más. Así es. La verdad es que fui al este por la autovía y veo que realmente hay mucha construcción, hay muchos estilos. Así es. Y yo creo que se merece ese evento, ¿verdad? Y otro proyecto interesante es San Susi, porque, óyeme, a mí me resulta... Tú vas por las islas, ¿no? De hecho, tú mencionaste a Rafael Tomás. Sí. Nosotros hicimos un congreso de Icon Most, de conservación de monumentos, en barco, en un crucero. Él fue con toda la familia porque estaba de aniversario. La disertación de él para mí fue la mejor. Él hizo historias fantásticas. Que será bueno traerlo aquí a hacer un programa. En el tiempo que él trabajó cuando Balaguer. Que, por cierto, Rafael Tomás Hernández, hermano, del individuo que escribió para mí el más grande poema que se ha escrito en este país, que es Yelida. Una cosa para mí impactante. Y eso es interesante porque tú vas por las islas de Antigua, qué sé yo. Unas islitas que no tienen muchas cosas. Y tú ves siete cruceros estacionados. Y tú no lo ves en Santo Domingo. Y pero otra cosa que no es crucero. Tú vas a Miami. Hay una bahía. Que veis ahí, ¿verdad? Sí. Pero tú vas a Baltimore y ves una bahía frente al hospital. Y esa modalidad de la famosa bahía que ha cambiado muchas ciudades y que son conceptos modernos. Yo creo que se hace en San Susi. Así podemos tener un nuevo evento aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y eso que cuando termine en ese parque Eugenio María de Hostos, yo creo que vamos a tener más espacio. Bueno. Después de tanto tiempo. Señores, gracias. Gracias a usted. Vamos a dar las gracias al arquitecto Gamal Michelin y a pedirle que no se pierda tanto. Debe venir más a menudo. A menudo que ya más a menudo. Sí, y el arquitecto Hermes González Cavallo que luce barabona por todas partes, ¿verdad? Así es. Y tanto en los González Pong como en el profesor Cavallo, director de la arquitectura de... Ah, por eso es que va para... Ahí está Azur y todo el mundo barabona. Están emparentados. Barabona pura. Gracias, señores. Gracias a usted. Gracias. Gracias.